Fiesta es el título de la nueva muestra fotográfica expuesta en la sala Ricardo Ortega de la Facultad de Comunicación de Cuenca. A través de 50 instantáneas, el fotógrafo Manuel Ruiz Toribio comparte con el público un elemento esencial de la vida. Porque creo que la fiesta es tan necesaria como el comer o como el beber. Desde que el humano es humano ha celebrado algo. Seguramente no todas las fiestas sean para hartarse de reír. Hay fiestas donde la gente se conmueve, hay fiestas donde la gente llora, donde hay enamoramientos y desamoramientos. Donde hay una serie de componentes humanos que creo que son muy importantes. Las fotografías enseñan momentos de diferentes fiestas de pueblos de Ciudad Real como Almagro, Fontanarejo o Torrenueva. Eventos tan dispares como Carnaval, Semana Santa o la fiesta de la Borrica, demuestran que las fiestas no siempre van por dentro y que se puede mezclar diversión con tradición para disfrutar de las fechas importantes del calendario. Donde aparece lo festivo como mezcla de lo profano y lo religioso, digamos la religión profanada y lo profano sacralizado, que forma parte de nuestras tradiciones muy reconocibles. La muestra está apoyada por el Centro de Iniciativas Culturales de la UCLM hasta tal punto de querer llevarla a Ciudad Real. A mí me gustaría como director del Centro de Iniciativas Culturales que compartieras esta exposición en colaboración con la Facultad de Comunicación y el Centro de Iniciativas Culturales en Ciudad Real, donde sabes que tienes muchos amigos, en nuestra sala ACWA, si está disponible para ti. La exposición fiesta estará abierta al público por la mañana y por la tarde durante los meses de febrero y marzo. La Diputación Provincial de Cuenca, junto al profesor de fotoperiodismo de la Facultad, Santiago Torralba, se ha encargado de la edición del catálogo.